y continuando con el cactus de navidad pues aquí lo tienen ya ha desarrollado abierto sus florecitas pues aquí tenemos también parte de ellas pero todavía no está completamente abierto todos sus capillitos seguiremos en el intento hasta captar de toda la base aquí tenemos de esta hermosa abejita que puedo hacerle la toma muy cerquita espero que no se vaya bueno siempre es algo maravilloso poder ver a los animalitos de dios hay alzado su vuelo bueno y para finalizar este cortito vídeo pues nada un abrazo para todos los quiero mucho cuídense que dios me los bendiga hasta pronto besitos